Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Mori una vez más. El día de hoy vamos a continuar con Nacional y vamos por el campeonato local, de local a su vez, en el Gran Parque Central contra el Montevideo Wander. Así que, antes de ir al partido, quiero mostrarles un poquito, este va a ser el equipo titular, nuevamente le vamos a dar la titularidad al Santi Rodríguez, a ver si puede demostrar todo lo que sabemos que tiene para dar, a su vez, quiero ir haciendo esta transición de equipo, quiero jugar con enganche, así que hay que probarlo en el campeonato local, hay que probarlo además con Santi Rodríguez, que es un excelente enganche. Vamos a dejar a algunos jugadores afuera porque son muy muy importantes para lo que viene, sobre todo porque en tres semanas vamos a tener Copa Libertadores, vamos a jugar de locales contra Independiente del Valle de Ecuador, así que es muy importante que nosotros reservemos jugadores como Neves, como Depena, como Espino, que son jugadores que los vamos a necesitar y mucho para el partido por Copa Libertadores. Así que vamos nomás contra Wander's. La idea sería más o menos tratar de meterle muchísima presión ya de arranque, debido a que estamos de local, y eso siempre, siempre es muy importante y necesario, el hecho que, digamos, tiene el equipo grande cuando sale a jugar de local contra cualquier otro equipo. Tampoco quise abusar del tema de poner suplentes, por eso no hay tantos suplentes, debido a que Wander's está a cuarto en la apertura actualmente, estamos a tres puntos de ellos nomás, así que el hecho de que ellos nos ganen, por ejemplo, nos alcanzarían e igualarían en puntos, lo cual es algo que no queremos ni por asomo, así que, lógicamente, vamos a priorizar seguir sumando y seguir acercándonos cada vez más a la punta que vendría siendo Peñer Bell. Bien, de momento, esto de jugar con enganche, tenemos un poco más de posesión que los partidos habituales que venimos viendo. Tenemos buena transición de mitad de cancha hacia adelante, siempre hemos logrado que eso suceda, que eso suceda bastante seguido y, además, de buena manera. Tenemos gente rápida por los costados, como son Ocampo y Müller, son juveniles, están haciendo sus primeras armas en primera división, entonces es importante que tengan la confianza, por eso, además, vamos con jugadores como Pablito Fernández, el Tata González, son jugadores con mucha experiencia que le aportan al resto del equipo. ¡Qué golazo que acaba de hacer Oliva! Viene a hacer gol contra el gremio entre semana por Copa Libertadores y esto es lo que yo les comentaba cuando, en realidad, si bien es un 5 neto de marca, tiene muy buen pie para hacer justamente un 5 de marca. Zapatazo de afuera del área, gol, 1-0 en el parque central contra Wonders, primer tiempo, no está mal, no está mal que ya vayamos metiendo presión. Tengamos en cuenta que, además, el equipo de ellos juega de una manera muy similar a la nuestra, a pesar de que no les estaría saliendo mucho, pero sí que intentan jugar, por lo menos, de una manera muy, muy similar a la nuestra. Ahí tenemos gol de Papelito Fernández, es un jugador que siempre cumple, siempre, siempre que entra en la cancha cumple y lo hace muy bien. Abrir la cancha siempre es muy importante. Santana, además, es necesario que juegue y juegue muy bien, porque Fucheli está suspendido, entonces, por acumulación de amarillas, entonces no va a poder jugar y es necesario que Santana entre en confianza para poder hacerlo de gran manera cuando le toque salir por copa. Nuevamente, seguimos arriba, seguimos manteniendo la presión, no lo dejamos salir jugando, lo ahogamos un poquito, es muy importante aprovechar eso, aprovechar la localía, aprovechar el hecho de que somos el equipo grande, que está en un buen momento y eso hace que, básicamente, lo asfixiemos al equipo chico, en este caso, Wonders. No está mal, no está mal. Si bien, como verán, a diferencia del otro partido que yo les comentaba, que no tenemos, no hemos hecho tantas faltas, ¿sí? Si bien son simplemente ocho faltas, tenemos dos amarillas, ¿sí? Es algo que no debería pasar, es algo que a mí no me gusta, que suceda, porque nos condiciona muchísimo las tarjetas amarillas. Bien, ha sido un primer tiempo bastante bueno, bastante tranquilo para nosotros, sin muchas chances de igual para ellos, con algunas chances nuestras, tampoco muchas, las que tuvimos las mandamos a guardar, lo cual siempre es muy, muy bueno. Vamos arriba, muchachos, que estamos jugando bien. A seguir, a mantener este ritmo. Creo que la mayoría de los jugadores van a jugar los 90 minutos, tal vez hagamos algunos cambios, como el IVA, el IVA lo quiere en buenas condiciones para jugar la Copa Libertadores, al igual que el Tata González también, tal vez. El tema es que tampoco tenemos muchas variantes en la mitad de la cancha, debido a algunas lesiones que todavía están volviendo, Sebastián Rodríguez está volviendo la lesión, y bueno, y la baja del Colo Romero, como les comentaba, porque se le terminó el contrato. Entonces, para tratar de que el equipo se amolde un poco, vamos a decirle a Sebastián Rodríguez, a Santi Rodríguez, digo, que baje un poquito. Vamos a tratar de jugar así. Va en travesino un ratito. Sí, es importante ir rotando un poquito si se quiere, si bien es un cambio un tanto peligroso, si se quiere, pero es un cambio que tengo que hacer, tengo que cuidarlo, oliva, sí, en un choque, en un raspón, lo que sea, me lo dejan afuera de la copa, teniendo tan pocas variantes en la mitad de la cancha, me parece que es un riesgo innecesario que no quiero correr, así que con el partido prácticamente liquidado, diría yo, si bien no me quiero confiar, pero es un 2-0 y estamos teniendo además el dominio del partido. Sí, lo mismo, vamos a meter un ratito a Autormin, Zunino va a jugar por copa, así que no va a entrar de momento. Ahí se durmió el Tata González, lo anticiparon de muy mala manera, es algo que no debería suceder. Aquí, bueno, es lógico que Wanders tenga bastante la posesión, debido a que yo saqué un mediocampista para poder hacer el cambio, así que perdemos el control que teníamos a la mitad de la cancha, pero es algo que debo sacrificar, debido a que quiero tener el plantel disponible, yo le estoy dando ahora prioridad a la copa, porque sé que con una victoria entre semana... ¡Miren el gol que hacemos! ¡Qué gol más raro! ¡Ah, mirá, me corrió falta! Bueno. ¡Qué gol raro que era ese! Pero lo que les decía es esto, priorizo la copa Libertadores, no por el hecho de que diga, bueno, vamos a ganar la copa, no, sino porque entre semana, si nosotros llegamos a ganar, estamos clasificados. Entonces, la idea es eso, priorizar la clasificación de la Libertadores, y después sí, retomamos esta vuelta, o por lo menos esto que estoy intentando hacer, que es pelear a los dos frentes, tratar de mantener buenas ocasiones en ambos campeonatos. Como se nos está terminando el partido, vamos a hacer entrar un ratito a Zunino. Ahí está. Sí, además le damos un poquito de descanso a Papelito, que le viene bien, aparte le vino bien el gol para seguir entrando en confianza, está teniendo muchos minutos últimamente, así que eso lo debería de... de tener por lo menos contento, y estar bien físicamente, eso es muy importante, que no se nos lesione también, porque ya hemos tenido varias bajas en su puesto, entonces es necesario que el equipo empiece a entrar en confianza, porque además la moral también afecta, por supuesto, a lo que vendría siendo el estado físico. Cuando los jugadores se sienten bien, es lógico que va a todas las pelotas con todos, se tiene la fe para llegar, va a llegar y va a llegar y demás, ese tipo de cosas influye y mucho. Bueno, 2-0 contra Wander no está mal, y se ganó bien contra un cuadro que además estaba peleando el campeonato, como ustedes pueden ver aquí, y nosotros al ganar nos quedamos simplemente a un punto de Peñarol, es que Peñarol tal vez empate otro partido, o lo que sea, y nosotros lo vamos a pasar. Sí, vamos a decirle a Oliva que estuvo muy muy bien. Ahí está. Bueno, no lo tomó muy bien el hecho de que yo lo elogiara, no sé por qué. Hay veces que los jugadores son un poquito quisquillosos, y no aceptan ni siquiera los elogios que nosotros tenemos para darles, pero bueno. Bien. Bueno. Bien, vamos por el partido de Copa entonces, de locales, contra el Independiente del Valle del Ecuador. Voy a poner a Conde, sí, voy a poner a Conde de titular, si bien hace varios partidos que no juega, pero de igual manera, le tengo plena confianza para ingresar. Lo mismo que vamos a poner aquí este tándem que tenemos, de Espino de Pena por el lado izquierdo, Zunino del titular también, y luego aquí vamos a hacer el ingreso de Agustín González por el Santi Rodríguez, para tener más control en la mitad de la cancha, ya que vimos que fue algo intermitente lo del Santi Rodríguez el partido pasado, y además este es su partido de Copa, mucha presión tal vez, sobre todo para jugar de local, no quiero meterle tanta presión, ni apurarlo tanto al Santi Rodríguez, que yo sé que es un buen jugador, pero de igual manera, no quiero apurarlo, no quiero meterle presión, ni quemarlo, como se dice, comúnmente decimos que, bueno, que los jugadores a veces los apuras, los quemas, y alguien que pintaba para crack, termina haciendo un fiasco. No quiero que eso le suceda al Santi Rodríguez, que además le tengo mucha fe. Bueno, en principio sería meterle mucha presión, a este equipo, nosotros estamos de local, esto es Copa Libertadores, y hay que salir a ganar el partido, hay que salir mediante la presión, mediante, en este momento, la tenencia de pelota, porque tenemos tres mediocampistas, de los cuales dos, tienen muy buen pie, y juegan muy bien el fútbol, y además tenemos punteros, tenemos laterales que suben, tenemos un fútbol que la verdad, que debería ser bastante, bastante bueno, para poder pasar por arriba al rival, o por lo menos, amenazarlo, tenerlo contra las cuerdas, gran parte del partido, y poder, este, aprovechar esos tres puntos, que tan necesarios son, y me parece que con los tres puntos, estamos clasificados, para los octavos de final, imagínense ustedes, si serán importantes, esos tres puntos, por ende, ganar este partido, en este momento, lo que les decía, un poquito del control del partido, si bien, van apenas, ni 15 minutos, pero, es tener un poco, el control del partido, ahí está, abrir un poco la cancha, eso, ahí está, suben los laterales, intentamos abrir la cancha, ellos se meten todos, adentro del área, pero, tratamos simplemente, de lograr, de lograr meter, por lo menos, este, gente, arriba, si, podemos, con pases rápidos, podemos abrir la cancha, de momento, estamos teniendo nosotros, las situaciones del partido, tenemos la posesión, de la pelota también, por lo que les comentaba, tanto Neves, como Oliva, tiene muy buen pie, Agustín González, es un juvenil, que juega muy bien, a la pelota también, entonces, tenemos un medio campo, que la verdad, que juega muy bien, al fútbol, y por eso, tenemos la posesión, de la pelota, ahí está, bien, 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 estamos teniendo, el control del partido, sin lugar a dudas, eventualmente, esto va a dar frutos, incluso, podemos, hacer el ingreso, de un segundo delantero, como lo puede llegar a ser, Tiago Neves, que es un, un gran 9, que nos puede dar, con su altura, variantes en el ataque, y tal vez, cabecear, algunos de esos centros, que están lloviendo en el área, que papelito, tal vez, no es el más adecuado, por lo menos, para poder cabecearlos, pero como verán, de un momento, lo estamos pasando, por arriba, para hacer un partido, de copa libertadores, tal vez, este, hay mucha diferencia, entre un equipo y otro, pero, pero bueno, miren que gola, es bien, bien papelito, este gol es muy importante, el que acaba de hacer, viene a ser un gol, muy importante, contra Wonders, y ahora este también, es un jugador, muy, muy, muy relevante, en nuestro equipo, sobre todo, después de la ida, de Bergesio, la verdad, que papelito, quedó como el, el responsable, si se quiere, de hacer los goles, en el equipo, y lo está haciendo, y de muy buena manera, si, nosotros tenemos que tratar, de hacerlo sentir partícipe, también, importante, en ese momento, segundo gol, en el partido, de pena, bueno, está lindo, 2-0 en el primer tiempo, por copa libertadores, y creo que esta victoria, nos deja clasificados, para los octavos, de final, si, lógicamente, tenemos que terminar, victoriosos el partido, tiene que terminar así, o por lo menos, este, este es un arranque, pero sin lugar a dudas, que este primer tiempo, ha sido, todo nuestro, si, lo hemos pasado, por arriba, este, literalmente, al equipo ecuatoriano, que, que bueno, que era un poco, la idea que yo tenía, que buscaba, con el planteamiento, que hice, debido a que, somos, somos, en definitiva, el equipo, el equipo grande, que está en la cancha, y el que tiene que demostrar, por qué está acá, ahí, como habrán visto, un lindo, mano a mano, tapado por, por Conde, lo cual, me da a entender, que bueno, que quiere aprovechar, también la confianza, que le estoy dando, de volverlo a colocar, de titular, a pesar de que venía, y había perdido, la titularidad, con Mejía, pero, él también tiene, lo suyo, para, para demostrar, de momento, como habrán visto, somos, este, extremadamente superiores, que el rival, pero, a no confiarse, tampoco, que esto es Copa Libertadores, y puede pasar cualquier cosa, por algo, el rival también, llegó a jugar, la Copa Libertadores, tengamos en cuenta, que si bien nosotros, podemos llegar, a estar en Copa Libertadores, porque somos el campeón, de nuestro país, y demás, y clasificamos, a la Copa Libertadores, convengamos, que ellos también, si ellos salen campeones, clasifican, y bueno, por algo, será campeón, y por algo, hizo los puntos necesarios, para clasificar, a la Copa Libertadores, no hay que desmerecer, ningún tipo de liga, ni ningún tipo de fútbol, que eso no, no nos va a llevar, a ningún lado, y además, eso de confiarnos, tampoco, es muy traccionero, el confiarse en el fútbol, sin embargo, miren ustedes esto, la diferencia enorme, que hay, entre, uy, pegó en el palo, la diferencia enorme, que hay, entre la posición de pelota, entre un equipo, y el otro, las chances de gol, también, que hemos tenido, la verdad, que estamos teniendo, un gran partido, por nuestra parte, y, y estamos, demostrando, tener mucha diferencia, con, con el equipo rival, el día de hoy, lo cual es muy bueno, porque además, un partido por Copa, lograr hacer, esta diferencia, es muy difícil, de hacer, y bueno, lo estamos haciendo, y de muy buena manera, uff, que buen pase, que le metieron, no, miren ustedes aquí, el buen pase, que le metieron, al 9, acá Solís, hace un excelente pase, entre la saga, la verdad, que quedó muy mal parada, la saga, quedaron muy abiertos, nuestros, nuestros ageros, y tal vez eso, es lo que terminamos, pagando caro, por eso les decía, que no hay que confiarse, imagínense que ahora, me hacen otro gol, me empatan el partido, y todo lo que teníamos pensado, se viene a pique, entonces no hay que, no hay que confiarse, no hay que pensar, que ya está todo hecho, y es simplemente, seguir jugando, meter, meterle presión, tratar de, aprovechar, que si ellos van a buscar, dejarán espacios, y nosotros aprovecharnos, de esos espacios, que eventualmente, van a, van a dejar en el fondo, voy a hacer, entrar al campo, por, por su nino, vamos a poner, un poquito de frescura, velocidad, por el lado derecho, y después, la verdad que no veo, no veo muchos cambios, a realizar, porque no, no sé para qué sacaría, tanto a de pena, como a papelito Fernández, porque además, no solo porque hicieron, un gol cada uno, sino que están jugando bien, no lo veo que están mal, tampoco están extremadamente, cansados, como para, para hacer los cambios, tal vez ahí, el apuro, nos juegue una mala pasada, y eso es lo que no, lo que no debemos hacer, si bien estamos, en el último tramo del partido, el desesperarnos, el apurarnos, nos puede jugar una mala pasada, y perder una pelota clave, que puede, conllevar, el empate, del equipo rival, eso no puede, no puede pasar, pero como estarán viendo ustedes, muchos, muchas chances de gol, estamos teniendo, y no estamos tampoco, capitalizándolas, como, como deberíamos, tal vez, ese fue un lindo disparo, por Porte de Neves, que es un excelente, medio campista, como habrán visto, va constantemente, lleva las riendas del equipo, desde la mitad de la cancha, pisa el área rival, patea, define, un excelente, un medio campista, la verdad, que es un jugador muy, muy completo, vamos a hacer los cambios, estos cambios, ya los conocemos todos, son los cambios que hacemos tiempo, aplauden, estamos de local, que aplaudan a los jugadores, que realmente se lucieron, el jugador del partido, que fue Papelito Fernández, este, básicamente eso, ahí está, ahí está, ahí está, bien, fue un lindo partido, este, se ganó, y se ganó bien, esta jugada no creo que termine en nada, pero ya, tiempo cumplido, muchachos, me va a sacar esa amarilla, no puedo ceder, qué mala liga, ya había pasado el tiempo, pero bueno, bien, partido terminado, ahora sí, como verán, fuimos, la verdad, que fuimos muy superiores, sin embargo, en el marcador, eso no se ve tan reflejado, creo que tuvimos una baja enorme, en el segundo tiempo, tal vez, un poco la confianza del equipo, bajar el ritmo de juego, de igual manera está muy bien, se ganó, y se logró el objetivo, que era ese, y además, como habrán visto ustedes, quiero mostrarles, el grupo, como queda, si, debido a que el gremio, el gremio empató, empató con, aquí lo tienen, el gremio empató, con, con el Palmeiras, lo cual quiere decir que, nos jugamos todo la fecha que viene, si, nos podemos llegar a quedar afuera, de la Libertadores, en caso de perder con el Palmeiras, y que el gremio le gane, Independiente del Valle, nosotros estamos primeros actualmente, pero, si perdemos, y ellos ganan sus respectivos partidos, podemos llegar a quedar afuera, si, con un empate estamos adentro, perdiendo, quedamos afuera, es muy, muy peligroso, por eso el hecho de confiarse en los partidos, hay que evitar hacer eso, y, y bueno, hay que planificar muy bien los partidos, como verán, nosotros tenemos, el próximo partido con River, si, y después del partido con River, ya tenemos inmediatamente, el partido con el Palmeiras, si, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, tal vez, reservar a algunos jugadores, contra el partido, con River, si, en el partido con River, tal vez, reservar a algún que otro jugador, para no poner a todos los titulares, sobre todo estos tres, este, yo creo que este pivot, en la mitad de la cancha, estuvo excelente, y nos dio, grandes resultados recién, contra el equipo ecuatoriano, creo que se vio, y, y podemos reservarlo, ver, alguna que otra variante, para poder ahora, en el próximo partido, lucirnos un poquito, y jugarnos la clasificación, en la Copa Libertadores, se ganó, se ganaron los dos, por local, por el campeonato local, por la Libertadores, seguimos peleando, estamos primero, en el grupo de la Libertadores, estamos, peleando el campeonato local, si, como verán aquí, aquí lo pueden ver clarito, miren ustedes, a un punto, de Peñarol, si, y primero, en la Copa Libertadores, es simplemente, esperar, eh, es simplemente eso, esperar, ya van a llegar los partidos, vamos a lograr, que, yo creo, que si, que vamos a lograr, la clasificación, en la Copa Libertadores, si bien, lo tenemos muy complicado, vamos a pelear, por lograrlo, esto, es simplemente, esperar un traspié, por parte de Peñarol, tal vez, ellos empaten, y nosotros, sigamos ganando, y ahí creo que, vamos a tener, y encontrar la, la ventaja, que tanto estamos, buscando, bueno, muchas gracias, por ver el partido, ya saben, le dan me gusta, lo compartan, y todas esas cosas, se suscriben, y demás, muchas gracias, por ver el video, y nos vemos en el próximo, hasta la próxima, saludos.